Un grupo de niños diagnosticados con cáncer alejaron sus mentes de la radiación y la quimio por un par de horas e intercambiaron esos momentos por unas gratas sonrisas y diversión este pasado viernes durante el evento de Ferrari Kid, donde fueron acompañados por celebridades como el rapero Tray the Truth y el reconocido cirujano ortopédico pediátrico Stephen Sirr, quien escribió el libro Osteogenesis, protagonizando a los héroes, heroínas y villanos quienes luchan en contra de las enfermedades y a la vez educan a sus lectores sobre la anatomía humana. Nuestro equipo de Azteca San Antonio estuvo presente. Enseguida el pronóstico del tiempo. En el momento en que usted se siente más solo, no lo está. Las oficinas de ley de Thomas J. Henry están disponibles las 24 horas, los 7 días, noches y fines de semana para una consulta gratis. Las oficinas de Thomas J. Henry, las lesiones no paran, nosotros tampoco. Actualmente tenemos un 20% de precipitación y un 61% de humedad. Hoy tenemos una mínima temperatura de 74 grados Fahrenheit.